cincuenta y siete cincuenta y ¿Quién escribió este texto? No lo sé, pero lo leo igual. En Radio Impacto y en el programa futbolémico saludamos a Gonzalo Clusener. Gonzalo, muy buen mediodía, ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿Cómo van a todos? Bien, Gonzalo, ¿Cómo te encuentra a vos el presente deportivo en este independiente? Bien, 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 contento, tratando de mejorar partido a partido, y bueno, nada, disfrutando también el el momento. ¿Para qué están? Que 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 no sé si decir plazo, pero si objetivos se han puesto ustedes allí en Mendoza. Mirá, es sumar la mayor cantidad de puntos, sinceramente la barra está alto, los chicos la temporada pasada han jugado semifinal por por el ascenso y y obviamente que que todo el mundo quiere quiere llegar mínimamente a eso, sabemos que es complicado, nosotros estamos buscando una regularidad que todavía no la no la hemos conseguido y y bueno, una vez que la conseguimos, seguramente vamos a ver para para qué estamos. Para vos es un partido especial frente a todos aquí en Córdoba saben, digamos, de tu cariño hacia otra camiseta, en tal sentido, se torna un partido especial frente a Belgrano? Mira, siempre jugar en Córdoba va a ser especial para mí por todo lo que viví ahí, ya sea con con contra talleres, con talleres, contra Belgrano, con el instituto, contra el equipo que sea. Eh a mí me pone muy feliz ir a jugar allá, es una una provincia la cual aprecio mucho y y tengo los mejores recuerdos y bueno hoy me toca enfrentar por ahí al a a Belgrano, que nada, es un gran equipo, sin lugar a dudas, es uno de los más jerarquía de de la categoría y bueno, trataremos de de disfrutarlo y ojalá, ojalá podamos conseguir un poder resultado. Gonzalo, difícil la categoría, ¿no? Porque digo, a veces nos sorprendemos nosotros, por ejemplo, en este caso que le toca descender a Belgrano y y afrontarla, me parece que al ser un equipo fuerte, por ahí se iba a llevar puesto algunos a unos rivales, pero nada que ver, ¿no? No, 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 es una categoría muy pareja, eh, si bien Belgrano marca diferencia con con la jerarquía de sus jugadores, con el plantel que tienen, con la infraestructura con la cual cuenta, eh, nada, después en en la cancha son once contra once y te puedo asegurar el que el que lo tenga enfrente deja deja todo porque sabe que juega contra un gran rival, ¿no? Eh, por eso se hacen tan parejo los partidos, y bueno, por eso también es tan lindo el fútbol, que que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y y bueno, nosotros obviamente que también confiamos en eso, que podemos hacer un gran partido y trataremos de hacerlo. Me sorprendió que el otro día el chino Luna, eh, de de Tigre, que mantuvo una base y que fue fue la gran sorpresa el año pasado, marcaba eso, Gonzalo, dice aquí hay muchos que se creen que vos vas a venir con los nombres, que Tigre los tiene, porque la verdad vino aquí a jugar con instituto, el nombre por nombre metía hasta miedo, te puedo decir para la categoría, y después perdió categóricamente con instituto, entonces, y estudiante de Buenos Aires con un plantel austero, mira la campaña que está haciendo. Sí, sin lugar a dudas, eh, los resultados están están a la vista, hoy ya no se gana más con con la camiseta, ni ni con nada, sino jugando al fútbol y siendo más inteligente que que el rival que tenés enfrente, es es así, ese es el que marca marca la diferencia. Después, obviamente, vos en el fútbol, teniendo un buen plantel, teniendo una infraestructura como lo tiene Belgrano, como tienen otros equipos, achicás el margen de error, y y por ahí puedes llegar a sacar alguna ventaja, pero después, es todo muy parejo, sinceramente, todo el mundo pensaba que Tigre se lo iba a llevar puesto a todo también, porque mantuvieron la gran mayoría de los que salieron campeón de la Copa Argentina, y sin embargo, no, le está costando, los partidos son parejos, se define por 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 pequeños errores, y bueno, eso es la la B nacional, así que bueno, estamos todos muy muy ilusionados, por eso digo que nadie se puede relajar, ni siquiera el que tiene el mejor presupuesto, ni el mejor equipo, sino que tiene que demostrarlo, ¿no? Gonzalo Matías, juez, te saluda, buen mediodía, ¿cómo te va? Buen, buen día. Por tu edad, en un plantel joven, para Taylor, para el técnico, ¿sos el técnico adentro de la cancha? No, no, trato de aportar en lo que pueda, como hice en toda mi carrera, no me considero ni más ni menos que cualquier otro chico que tenga, que recién esté iniciando, digamos, yo siempre digo que los ejemplos se marquen, el camino o los consejos se lo marcan con actitud, con presencia, y dando el ejemplo, uno trata de ser lo más profesional posible, adentro de la cancha cumplirle con lo que dice el técnico, y obviamente después si puede dar un poco más, sin lugar a duda que hay que darlo, porque, bueno, de eso se trata el fútbol también, ¿no? Ser un poco rebelde y por ahí salir del libreto. Y el domingo un buen duelo de nueve, digo, vos, para Independiente y Vegetti, ¿lo has visto al nueve Belgrano en estos partidos? Sí, 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 lo vi, lo vi el año pasado en el instituto, la verdad que es una carrera importante hasta el momento, y seguramente tiene muchísimo más por crecer, porque es joven, así que, que nada, tomaremos obviamente nuestros recaudos necesarios, sabemos que es muy peligroso, más adentro del área que por ahí en otro sector, pero pero bueno, es un chico que tiene un buen panorama de juego, aguanta muy bien la pelota, pivotea bien, entonces tenemos estar muy atento a a todo lo que puede llegar a generar a alrededor de él también, así que bueno, también considero que Belgrano no es solamente Vegetti, sino tiene otros chicos por afuera, son muy desequilibrantes, en el medio también, creo que tienen un gran equipo y y bueno, trataremos de de como dije antes, tomar los recaudos necesarios con todo y y ojalá nosotros tengamos un buen partido, porque depende mucho de lo que hagamos nosotros también para ver si si nos va bien o no. Gonzalo, recién mi compañero te preguntaba si dentro de la cancha sos una especie de técnico, la la edad del jugador se retiene muy joven, ¿pensás en la posibilidad de ser entrenador cuando te retires? Puede ser, puede ser, sí, sí, es una es una posibilidad, el curso lo tengo lo lo tengo hecho a media, estoy terminando el segundo año, así que que bueno, veremos más adelante, todavía tengo muchas ganas de jugar, me siento bien, me siento pleno, eh, motivado y y bueno, mientras sienta eso seguiremos corriendo atrás a una pelota, jugando al fútbol. Y hoy también se ha alargado la edad, Gonzalo, ¿viste? ¿Cómo? Que se está jugando con 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 más edad, 38, 39 años se está jugando hoy en 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 primer nivel. Sí, 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 totalmente, creo que se ha extendido eso y bueno, esto también pasa todo, ¿no? Lo que ha evolucionado por ahí, tema alimentación, entrenamiento, atención, y todo eso, suma sin lugar a dudas, porque si no antes a los 32 por ahí ya ya dejaban muchos chicos, y bueno, hoy a los 32 estás en plena carrera, así que bueno, hoy la tengo 35, pero también me considero, estoy en plena carrera. Claro, mientras el cuerpo de. Gonzalo, te tocó otro momento ya para para despedirte y agradeciéndote tu tiempo, sabemos que recién terminas de de entrenar, así que la verdad, muchísimas gracias. ¿Qué opinión te merece el momento de talleres? Vos estuviste muy bien considerado pero por el hincha, pero en un momento mucho más 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 bravo que el de hoy. ¿Qué qué opinión te merece este momento feliz de talleres? Sinceramente no me sorprende, no me sorprende porque desde la época que estuve yo, se veía que las cosas estaban haciendo con un propósito, de una manera y cuando las cosas se hacen ordenadamente y como tiene que ser, los resultados empiezan a aparecer. Podés tener algún torneo malo todo, pero pero achicar, achicaron muchísimo el margen de error y bueno, por eso, por eso no me sorprende y bueno, hace ya, desde que me fui de talleres a todos mis compañeros que me preguntan y todo eso, le digo, ojo, le digo, porque nada, creo que va a ser un taller que va a estar permanentemente, generalmente en esas posiciones, y nada, la verdad que que me pone muy feliz todos los que lo que viven ahí, ¿no? Te iba a despedir, pero es impresionante la cantidad de mensajes y acá lo lo que más me piden es que te pregunte por Nahuel Bustos, vos sabes que hoy talleres vuelve a tener un un nueve del club que le está yendo bien y es muy querido y y muestra condiciones. Vos lo viste a Nahuel, vos cuando estabas aquí, lo has visto ahora, ¿qué opinión te merece? Y te agradezco y te saludo. Hola, eh, primero unas condiciones impresionantes, yo cuando estaba ahí, por ahí entrenaba con nosotros, jugaba en reserva, eh, nada, juega juega realmente muy bien, yo creo que este esta ida préstamo a México le ha hecho crecer muchísimo, eh, como persona, como jugador, hoy se ve un jugador ya eh, prácticamente, eh, acomodado en primera división y y lo demuestra con con la tranquilidad que tiene para resolver jugadas, ¿no? Eh, tanto los goles como hizo, o qué hace, y cómo se mueve dentro de la cancha, así que que nada, la verdad que muy feliz por por Nahuelito, porque un chico humilde, que siempre se entrenó, siempre se mató por por mejorar y bueno, que hoy tenga ese presente, la verdad a mí me pone muy muy feliz por él, ¿no? Te deben haber pedido los hinchas de Tadre, ¿algún gol para el domingo? Sí, sí, ya me escribieron, ya de la semana pasada, algunos ya sabían que iba y y ya estaban escribiendo, así que bueno, eh, nada, lo principal que el equipo haga un buen partido primero, que nosotros de visitante, la verdad que nos está costando bastante, y obviamente si si viene el gol y puedo colaborar en ese sentido, muchísimo mejor, y si no haremos lo posible como para para hacer un un buen papel, y que y que el equipo tenga un un buen funcionamiento, y y pueda hacer goles también, ¿no? Así que que nada, tranquilo nomás. Te lo repito de nuevo, Gonzalo, muchísimas gracias, y que sea con bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, y saludos a ustedes, a todos. Gonzalo Cruzener, en la Deportiva de Córdoba. Gran Avenida.